Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenos días, si usted se ha dado cuenta de que sus uñas tienen esos puntitos blancos, no hay silución óptica, si son parte de la uña, algunos le llaman fantasmitas, pero lo que usted no sabe es que quizá le faltan algunos minerales como el zinc, déjenos decirle que no todo es cierto, lo más cercano a la realidad es que esos puntitos salen debido a ligeros golpes que nos damos en las uñas sin ni siquiera darnos cuenta, o también podría tratarse, si ya son más grandes, señales de una infección leve o una alergia. A esta condición se le llama leuconiquia y no debe preocuparle tanto, pues con el crecimiento de las uñas ese puntito desaparece, pero si nota que todos los dedos tienen manchas, puntitos, rayas, cosas muy raras, como estos que están horribles, entonces a lo mejor puede tener anemia, cirrosis o algún mal, incluso cardíaco, así que si ve algo rarito, consulte a su médico. Habló la doctora Marta Figueroa. Oye, sí, es que fíjate que a mí me salían antes. A mí también, pero tienes fantasmitas. Sí, pero es por anemia, ¿no? Estas cositas blancas. Decían que era por anemia, ¿no? ¿Estás comiendo bien? ¿No crees que yo con este cuerpo puede estar anémica? No, ¿verdad? No, no, ya sé que no. Oiga, de otra información, qué tan importante es que los seres humanos abracemos y nos dejemos abrazar. Científicos, psicólogos y médicos se han dado cuenta que los niños y bebés, que son bien atendidos, pero que carecen de cariño físico como los apapachos, crecen con afecciones en su sistema psicomotor, inseguros y aparte apáticos. De acuerdo con el diario ABC, los seres humanos necesitan ser abrazados y abrazar para sentirse bien y mantener en orden su estado emocional. Pero, ojo, no confundan esto con besos sociales, nos anden besuqueando. De esos que nos andamos saludando, ya sabes, con alguien, se trata de abrazar con cariño y dejarse apapachar por la gente que amamos. Así que, abrácese y siéntase mejor. Exacto. Qué rico. Eso de los besos con los que te saludos y todo, pues no, no tienen mayor carga afectiva. No, no tienen carga afectiva, es nada más como un trámite. Hola. Esa. Los de adevera son los que te dejan beneficios. Una apapachada. Eso. Estás muy chichón. Chuchi con chichi, man. No la puedo abrazar de adeveras, queda una barrera en medio. No, y aparte dura, porque tienen silicón. Jesús, bendito. Vean, por favor, porque hay psicólogos que realizaron un experimento con niños y adultos. Les preguntaron lo mismo, a ver, ¿cuánto estaba quién? Entonces, si pudieras, ¿qué parte de tu cuerpo cambiarías? Y es sorprendente darse cuenta que los adultos estaban súper descontentos con una o con varias partes del cuerpo. En el experimento, por ejemplo, muchos de ellos señalaron que cambiarían su frente. Qué raro, la forma de la cara, la textura de la piel, algunos el color incluso. Sin embargo, los niños no sabían ni qué decir, como que no encontraban qué no les gustaba y como que mejor decían que quisieran tener, no cambiar nada, sino tener poderes, tener cosas extras. Querían colas de sirena o querían ser superhéroes o tener este, morder como los tiburones. Por eso dicen que deberíamos agradecer lo que tenemos y aprender de los niños que, la verdad es que como que reparan en otras cosas, no están tan pendientes de que si estoy cadrona, si estoy chaparro, si no sé qué. Pero ¿sabes qué? Sí es cierto, porque los niños a partir de más o menos de los 12 años empiezan con que yo quiero el pelo lacio si lo tienen chino, yo quiero el pelo, yo quiero ser morenita si soy blanquita. Es cierto. Pero a esa edad, como que otras cosas les parecen importantes y nosotros hay que ser felices con lo que tenemos y Dios nos dio. ¿Qué le vamos a hacer? Pues si ya estamos feitos, pues así hay que ser felices. Oigan, a ver hombres, les vamos a dar cinco razones por las que deben ser cariñosos con sus parejas. Así que ahí les da. La número uno, ser cariñoso ayuda a tener relaciones más duraderas y estables. Eso a los hombres les da un soberano cacahuate, pero a las mujeres nos importa. Número dos, ser cariñoso baja la presión arterial. Así que no te enfermas del corazón. Número tres, los periodos largos de besos y abrazos ayudan a que las mujeres tengan orgasmos más fácilmente. Y en ese proceso hacen a sus hombres más felices porque ustedes nos ven felices y con nuestro ojo de huevo. ¿No? Número cuatro, ser cariñoso ayuda a tener mejor comunicación con la pareja. Número cinco, las mujeres responden mejor a los estímulos sexuales cuando su pareja es cariñosa. Así que ya dejen la pena a un lado y sean más cariñosos con la mujer que aman, ¿eh, muchachos? Lleguen en esta mañana, ya voy a empezar bien azotada. Lleguen en esta mañana, abrácenla y bésenla con cariño. Así, ya que hablamos de los abrazos y los besos ese día. Ahí está. Así es. Ay, bueno, ¿qué otra tenemos, Martín? Cuándo, amor, que sea un miércoles amoroso. Sí. Oigan, y... Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.